¿Qué tal, estimados? Hoy hablaremos sobre la pérdida total. Vamos manejando tranquilamente, tenemos un accidente, chocamos. ¿Cómo sé si es pérdida o no? Lo primero. El vehículo se va a ir a un taller. Se va a ir a un taller, tiene que entrar con un taller de la aseguradora que está en convenio y van a hacer una evaluación. ¿Cuánto tiempo lleva? Por lo general, cuando es una pérdida total, se tardan una semana en hacer un inventario de todas las piezas y otra semana en cotizar. Entonces, ¿qué hacen en el inventario? Oye, van a ir desarmando el vehículo, oye, ocupo la puerta, la otra puerta está bien, entonces nada más una pieza cambia, una puerta cambia, el radiador, empiezan a hacer un inventario de todas las piezas que van a cambio y las que se van a reparar. ¿Ok? Después, se empiezan a cotizar. Oye, lo que va a cambio, pues cuál es el precio, cuánto vale una puerta, cuánto vale el radiador y lo que se va a reparar, pues cuánto es de mano de obra, pintura, todo eso. Estos montos se suman y dan un total. Para que sea pérdida hay que ver las condiciones generales. Que esto es bien importante y yo te les paso un tip. ¿Saben? Las condiciones generales te van a decir a partir de cuándo se considera pérdida total. Por lo general es arriba del 50%. ¿Sí? Y 50% de qué? Del valor comercial o el valor factura. Si es un vehículo del año, ¿sí? El valor factura. Entonces, si vale la mitad y la evaluación está arriba, es pérdida total. El valor comercial, pues es de Libra Sur. ¿Sí? Entonces, de ahí se saca ese monto. ¿Sí? ¿Cuál es el tip que les quiero dar? Muchas aseguradoras lo tienen al 65%, 75%. Entonces, esta es una ventaja. Porque, si tú no quieres que tu carro sea pérdida, lees las condiciones y las condiciones dicen que pueden considerarlo pérdida total a partir del 50%, siempre y cuando el asegurador esté de acuerdo. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tú dices, oye, a lo mejor yo no estoy de acuerdo en que sea pérdida y mi carro está al 60%, entonces no lo declaro pérdida. Yo no quiero y la aseguradora lo va a tener que reparar. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante. Ahora, suponiendo, oye, pues sí fue pérdida y todo y yo acepté y quiero que me lo paguen. Y superó el monto, o no acepté, pero superó el monto que dicen las condiciones y es pérdida. Ok. Ellos te van a pedir varias cosas. Te van a pedir las placas. ¿Sí? En este caso vas a tener que ir al taller por las placas y en ese momento aprovecha y retira todo. Oye, que tengo los tapetes, que tengo cosas en la guantera mías, que tengo los lentes, todo. Eso lo quitas, te lo llevas de una vez junto con las placas. ¿Sí? Y pides la orden de reparación. Entonces el taller no te la da. Si no te la da, no pasa nada. Este, pero de preferencia pídelo. ¿Sí? Después, con las placas y la factura, vas a ir a la aseguradora y vas a pedir una carta que se llama carta de pérdida total. ¿Sí? Esto dependiendo del estado. Muchas aseguradoras te la mandan de forma electrónica porque el estado te la acepta electrónica. Hay otros estados que te la piden original. Esta es una carta que hace el asegurador, la firman, la sellan y te la piden. ¿Para qué es esto? Para dar de baja las placas. ¿Sí? Porque al dar de baja ellos la dan de baja como pérdida total. ¿Sí? Es un requisito que te pide el control vehicular. Es el mismo gobierno. Entonces, y te van a dar los requisitos. Entre los requisitos, ¿cuáles son? Pues es la factura. ¿Sí? Las facturas. Las tenencias. Comprobante de domicilio. Pago de los refrendos. ¿Sí? De los últimos cinco años. ¿Sí? Entonces, estos son los documentos que te van a pedir. Si es importante, en dado caso, que seas una persona moral, pues te van a pedir si ha refacturas. Si es persona física, te van a pedirlos en dos. ¿Sí? En original. ¿Sí? El estado de cuenta, comprobante de domicilio. Este. Las llaves. ¿Sí? Por lo general, pues dan dos juegos de llaves. Entonces, te van a pedir un juego de llaves porque el otro se lo queda el taller. ¿Sí? Son los documentos que te piden. Los entregas todos en original. ¿Sí? Y la aseguradora se tarda unos días. Alrededor de tres, cuatro días hábiles. Y te van a hacer llegar un finiquito. Que en este ya va a decir la cantidad que te van a pagar. ¿Sí? Y esto te lo tiene que corroborar con el libro azul. ¿Sí? Por lo general, siempre lo adjuntan también. ¿Sí? Y ya validas tú el monto. Solamente, si eres responsable, pues te van a descontar el deducible. ¿Sí? Ahora. Muchas veces, al cliente le faltan tenencias, le faltan refrendos. ¿Qué es lo que hace la aseguradora? Te los descuento. ¿Sí? Te iba a pagar cien mil pesos. Si fue un robo y tres días es deducible, pues son noventa mil. Pero te faltan los refrendos, dos refrendos, pues de ahí te voy a rebajar cinco mil pesos. ¿Sí? Entonces te va a terminar pagando ochenta y cinco. Oye, me faltan las llaves, también te lo voy a rebajar. ¿Sí? Entonces de ahí te van descontando todo eso. Si tú entregas todo, debe ser libre menos deducible. ¿Sí? Entonces, estos son los documentos que te piden. ¿Sí? Por lo general. Ya hay casos específicos, oye, que mi siniestro, o mi vehículo más bien, está financiado. Ah, bueno, a veces lo hace el trámite del asegurado, lo hace la financiera, ya depende. ¿Sí? Pero son los documentos que te piden. ¿Sí? Entonces aquí lo que es importante es una, si no quieres que sea perdida, valida el valor comercial, el libro azul. Y tu asegurador, a partir de qué monto ya es obligatorio la pérdida. ¿Sí? Esos son los tips y de los documentos que te piden. ¿Sí? Es un trámite que por lo general lo que más tiempo se lleva es el que clientes reúna la información. ¿Sí? Por lo general, este, es lo que más se tarda. ¿Sí? Hay clientes que no encuentran las facturas o que no tienen tiempo para hacer el trámite y se tarda y se lleva el trámite. ¿Sí? ¿Qué pasa con el vehículo? ¿Sí? El vehículo se lo queda la aseguradora y ellos lo venden como salvamento. ¿Sí? Entonces, así está el proceso. Ya una vez que firmas el finiquito y todo, el pago sale por lo general en 7 días hábiles hasta hacer la transferencia. ¿Sí? Una vez que estás en la transferencia, puedes dar de baja ya el seguro. ¿Sí? Y aquí está otro tema. Ellos te van a devolver algo que se llama primando de vengadas. ¿Sí? ¿Qué es? Y yo usé el seguro de enero. Lo contraté de enero a diciembre. ¿Sí? Tuve la pérdida en febrero o en marzo. En marzo, para que sean tres meses. Lo tuve en marzo. Bueno, te van a devolver todo lo que pagaste de seguro de abril a diciembre. Si esto se te regresa a ti. Entonces, esto es básicamente lo que te piden una pérdida total. Dejenme sus comentarios ahí por si tienen alguna duda, algún caso que les haya tocado que no les quisieron pagar. Y pues lo vemos para hacer otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!